Los últimos cinco años han ejercido una presión tremenda en la rentabilidad de las empresas mineras que han sufrido una reducción de sus resultados operacionales y en consecuencia han tenido o han sufrido el congelamiento del CAPEX, la postergación de proyectos, la reducción del OPEX, la renegociación de muchos contratos y quizás en alguna última instancia muchas de ellas han tenido que sufrir reestructuraciones de personal y o estancamiento de la producción o disminución de la misma. Este escenario nos obligó a mirar dentro de nuestras propias empresas para ser más eficientes y productivos. Había que reducir inversiones y había que reducir los gastos. El dogmático KPI, o índice de productividad del pasado, en el que medíamos la productividad por empleado, cambió radicalmente a buscar la rentabilidad por empleado, con el fin de medir realmente la capacidad que teníamos en la empresa de convertir en beneficio para nuestros accionistas y propietarios todos los esfuerzos de la fuerza laboral que teníamos en la compañía. Cuando anteriormente un aumento de la productividad representaba un aumento directo de la rentabilidad, no era tan notoria la importancia de ser más eficiente y hacer más con menos recursos. No solo se trata de cambiar el costo directo relacionado con el personal, que es un costo importante, pero no es el más relevante al final, sino que tenemos que ver el costo indirecto que pocos KPIs reflejan relacionado con los gastos de la logística, del personal, pero de la infraestructura asociada en las minas. Y aquí es donde nuestra empresa se puede convertir en un socio importante para nuestros clientes. La tecnología y la seguridad son el presente y el futuro de una minería rentable. Automatizar los equipos y los procesos es la clave. Han pasado casi dos décadas desde que lanzamos nuestro Rig Control System, que era una plataforma tecnológica, el lenguaje de Atlas Copco era RCS, que nos permite incrementar las funciones automáticas del equipo a lo largo de toda su vida útil, mejorar la productividad y el control de gastos, así como tener datos operacionales y de mantenimiento en tiempo real para la toma de decisiones rápida y bien fundamentada.